Amigos de Tlaltenango, tu servidor José Pinto Robles, candidato a la Presidencia Municipal por el Partido del Trabajo. Te agradezco el apoyo recibido durante el trabajo de esta campaña político-electoral. Un abrazo. Con este evento concluye hoy la campaña electoral realizada por José Pinto Robles, candidato a la Presidencia Municipal de Tlaltenango por el Partido del Trabajo. Tu decidida participación, la idea firme de no dar un solo paso atrás, el estar convencidos de que juntos damos vida a un objetivo en común, nos da la certeza de que este 4 de julio lograremos el triunfo. Se siente, espera en ti, tu cante, ahora vamos por todo, te acompaña la suerte, José Pinto si ganará, porque somos PT. Vamos todos, vamos PT, juntos ganaremos, José Pinto si ganará, porque somos PT. Nuestro candidato ha hecho compromisos serios con todas y cada una de las comunidades, barrios y fraccionamientos de este municipio. La recuperación de la central camionera, la construcción de puentes peatonales y vehiculares, la pavimentación de calles, el reordenamiento de seguridad pública, mejoramiento de servicios de salud, construcción de áreas verdes y mantenimiento de las que ya existen y el apoyo a personas con capacidades diferentes por medio de la equinoterapia son algunas de las acciones que se llevarán a cabo para el servicio y mejoramiento de nuestra calidad de vida. José Pinto si ganará, porque somos PT, vamos todos, vamos PT, juntos ganaremos, José Pinto si ganará, porque somos PT. Vamos todos, vamos PT, juntos ganaremos, José Pinto si ganará, porque somos PT. Independientemente de la obra pública, José Pinto Robles aplicará las estrategias necesarias para el fortalecimiento económico de tu familia, promoviendo fuentes de empleo, además del otorgamiento de créditos municipales para la apertura de negocios. El Partido del Trabajo ya tiene sus candidatos, José Pinto en Tlaltenango y en Zacatecas, Monreal, es por eso que la gente ya lo tiene decidido y este 4 de julio por ellos van a votar. La gente ya está cansada de tantas sinvergüenzada y por eso han escogido a José Pinto y Monreal, por ser hombres de trabajo y tener mucha experiencia, con este cambio seguro Zacatecas ganará. Todos votaremos por José Pinto y Monreal, con José Pinto y Monreal vamos todos a ganar seguro, ellos son los hombres que ofrecen seguridad y por eso con tu voto Zacatecas cambiará seguro, todos votaremos por José Pinto y Monreal, con José Pinto y Monreal vamos todos a ganar seguro, ellos son los hombres que ofrecen seguridad y por eso con tu voto Zacatecas ganará seguro. Tlaltenango crece y se embellece a pasos agigantados, por lo que nuestras necesidades como ciudadanos también aumentan y se transforman. Este 4 de julio José Pinto Robles te invita a que emitas tu voto de manera consciente, responsable y sobre todo tomando en cuenta que de él dependerá el desarrollo o el retroceso de nuestro municipio y con él, el de nuestras familias. La gente ya está cansada de tinta sinvergüenzada y por eso han escogido a José Pinto y Monreal, por ser hombres de trabajo y tener mucha experiencia, con este cambio seguro Zacatecas ganará. Zacatecas ganará. Todos votaremos por José Pinto y Monreal, con José Pinto y Monreal vamos todos a ganar seguro, ellos son los hombres que ofrecen seguridad y por eso con tu voto Zacatecas ganará seguro. Todos votaremos por José Pinto y Monreal, con José Pinto y Monreal vamos todos a ganar seguro, ellos son los hombres que ofrecen seguridad y por eso con tu voto Zacatecas ganará seguro. José Pinto Robles, candidatos a regidores y equipo de campaña, de antemano agradecen el tiempo que nos brindaste para conocer las propuestas, pero sobre todo tu decidida participación durante esta campaña. Hoy, gracias a ti, tenemos la seguridad de que este 4 de julio, juntos con Valor a la Victoria, vamos a retomar el paso. ¡Muchas gracias, delante el mango! Llevo el momento, caen las murallas, va a comenzar la única justa de las batallas, no duele el golpe, no existe el miedo, quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo y la presión se siente, espera en ti, tu gente, ahora vamos por todo, te acompaña la suerte, José Pinto si ganará, porque somos PT, vamos todos vamos PT, juntos ganaremos. José Pinto si ganará, porque somos PT, José Pinto Robles, con Valor a la Victoria, juntos vamos a retomar el paso. Este 4 de julio, vota PT. El partido del trabajo ya tiene sus candidatos, José Pinto en Tlaltenango y en Zacatecas, Monreal. Es por eso que la gente ya lo tiene decidido y este 4 de julio por ellos van a votar. La gente ya está cansada de tantas y envergüenzada y por eso han escogido a José Pinto y Monreal. Por ser hombres de trabajo y tener mucha experiencia, con este cambio seguro Zacatecas ganará, Zacatecas ganará. Todos votaremos por José Pinto y Monreal, con José Pinto y Monreal, vamos todos a ganar seguro. Ellos son los hombres que ofrecen seguridad y por eso con tu voto Zacatecas cambiará seguro. Todos votaremos por José Pinto y Monreal, con José Pinto y Monreal, vamos todos a ganar seguro. Ellos son los hombres que ofrecen seguridad y por eso con tu voto Zacatecas ganará seguro. José Pinto Robles, con valor a la victoria, juntos vamos a retomar el paso. Este 4 de julio, vota PT.